Crece la campaña contra Ebe. Clarín da vergüenza ajena. Volvemos a decirlo. Debe investigarse el tema hasta las últimas consecuencias. Los negocios Joclender no era sólo con la asociación Madre Plaza de Mayo. No es que con todo el dinero que recibía la Madre Plaza de Mayo, él hacía negocios. Él hacía negocios aparte. No era sólo con la Madre Plaza de Mayo. Vieron que Ebe Morafini dice, todas las deudas que nosotros tenemos las vamos a pagar. Una de ellas importantes tiene que ver con las cargas patronales. Vieron que cuando se contrata a los trabajadores, la empresa y en este caso los trabajadores de la construcción, además de pagarle el sueldo, quien lo contrata tiene que hacer los aportes patronales. Al parecer la sospecha es que Joclender no realizaba esos aportes. Él no dejó una por hacer. Entonces al no realizar esos aportes, la deuda es de la fundación. Entonces la fundación va a tener que hacerse cargo, obviamente, de esos pagos. Y parte del desvío de fondo que se investiga es precisamente eso. Joclender, la banda, como dijo Ebe, agarraba la plata y de ahí es donde había uno de los principales desvíos de fondo. No los desvíos de fondo que por ahí iban para la construcción de la vivienda, sino de los aportes patronales. En sintonía habló Ebe. Sin embargo, mínima repercusión tuvieron sus declaraciones. Joclender y las madres, porque si no todo se pudre, todo se trastoca. Y queda como que, ah, bueno, las madres somos igual que Joclender, los Joclender igual que las madres. Ellos son estafadores y traidores. Y las madres pusimos del cuerpo 34 años para reivindicar a nuestros hijos como revolucionarios, reivindicar sus vidas y nadie las va a manchar. Estás herida. Estoy embroncada, más querida, porque vos perdés toda la posibilidad de justificar nada. Nosotros le dimos todo, ¿no? Y cuando vos a una persona le pones todo y le das toda la posibilidad de que salgan de la cárcel, que tengan un laburo, que estén con las madres, que nos parecía bien, nos parecía justo. Y yo tengo bronca, porque yo digo, pero igual, como te dije antes, la bronca no me va a hacer dejar que yo le siga dando posibilidades a la gente. Cualquier cosa que adopte la justicia lo vas a asumir como algo... Sí, sí, sí. Vas a ser plenamente respetuosa. Sí, sí. Es decir, el tema de ser como muchos piensan es muy feo. Sí. Y bueno, lo que haya que pagar, que lo paguen. Si tienen que ir preso, pues han preso. Todos los que tengan que ir preso. Mínima repercusión, como decíamos, y maliciosa y temeraria. Veamos la edición de un noticiero ultra opositor. La mentirosa edición. El mismo domingo por la noche fue entrevistada por el periodista oficialista Víctor Hugo Morales en el programa Bajada de Línea. Habló otra vez de las discusiones y admitió que sabía todo. Lo que te puedo decir es que yo ya venía discutiendo con Sergio porque él entendía que teníamos que pasar a ser una empresa. Ahora, él tenía su empresa. Y sí. Esa Medurek, ¿sabes? ¿Conocías ese nombre? Sí, 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 yo sabía. El lunes dio más detalles a Página 12. La frase completa de Ebe. Ahora, él tenía su empresa. Y sí. Esa Medurek, ¿sabes? ¿Conocías ese nombre? Sí, 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 yo sabía. ¿Qué era para vos Medurek? Nada, nada, porque yo no quería saber ni que me hable, porque yo no quería que eso se mezclara con la madre. Con las intenciones que ya todos conocemos, el monopolio de Mañeto, cómplice y responsable del genocidio, el robo de bebés y la tortura a embarazadas, acrecienta su campaña contra un ejemplo de lucha pacífica y prédica de no venganza. Sus recortes son, como siempre, mentirosos. El diario Clarín de hoy, en tapa muy grande, publicó que el Banco Central había eliminado, adrede de una base de datos, los cheques rechazados de la empresa Meldorek, de Sergio Joclender. Clarín de ayer. El central borró datos y protegió a Joclender. Eliminaron el registro de 34 cheques sin fondos emitidos por su constructora. Hace muy poquito, la presidenta del Banco Central, Mercedes Marco del Pont, negó eso. Dijo que eso era una falacia. ¿Qué tal, Mercedes? Nora Bairas te saluda. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo te va? ¿Qué pasó realmente con estos cheques sin fondos y cuál es la realidad de esta situación? La tapa de Clarín y toda la interpretación que hace Clarín es absolutamente falaz, con el agravante de que nosotros ayer a la noche le dimos toda la información de cómo era el proceso, por qué se habían hecho las cosas, cómo hubiera ocurrido, y aún así, haciendo caso omiso, una vez más, con toda mala fe, ha distorsionado, tergiversado toda la información. Porque leyendo la nota de tapa, el último párrafo de la nota dice que anoche el Banco Central dijo desconocer el hecho que involucra a Joclender y dan la explicación que ustedes le dieron. Pero esto no varió el título de tapa. No, no haría, no haría. Es muy llamativa la nota de Clarín, obviamente es el título a cinco columnas, es decir, toda la tapa de hoy de Clarín es eso. Y si uno lee la nota, en el último párrafo de la nota, hacen la aclaración que le hizo el Banco Central, pero nunca quedó explicitada, porque si no se caía la noticia, carecía de veracidad la noticia. Ellos mismos la publican, pero la verdad que eso sí es editar con muy, muy mala intención. Esta cosa jorobada, decir que hubo ocultamiento, que una decisión, una instrucción de alguna autoridad del Banco Central, no es así, no ocurrió así, y además no hay forma de que uno dé una instrucción y se meta en un sistema que ya funciona automáticamente. Ya sabemos que todos los días Clarín pierde credibilidad, pero a veces cuando da vuelta las cosas, las distorsiona de tal manera, con la mala fe. Hoy no aclara que oscurece, porque insisten tozudamente en algo que realmente no tiene de dónde tomarse para seguir insistiendo. Clarín de hoy, a ver, acá, en chiquito, el central justifica haber borrado datos del exapoderado. Ya sabemos que todos los días Clarín pierde credibilidad, pero a veces cuando da vuelta las cosas, las distorsiona de tal manera, con la mala fe. Los cheques que no tienen fondos se dan de alta automáticamente, pero hay una normativa interna que rige en el Banco Central desde el año 2001, de darle la posibilidad a una persona que cancele y que pague el cheque y la multa antes de los 15 días, y por lo tanto es sacado automáticamente de la central de cheques rechazados. Y eso fue lo que ocurrió con los cheques de Meldoré, que es decir, fueron pagados. Claro, esos fueron pagados. Es una lástima que resultándoles excluyente el tema, no dediquen, jamás lo hicieron, ni media coma a la obra de las madres. No, no dediquen, jamás lo hicieron, no dediquen, jamás lo hicieron, ni media coma a la obra de las madres. Las casas parecen lindísimas, fue muy impactante para mí ver esos edificios, es decir, cada casa tiene todos los servicios imaginables. Todo, todo, todo. No hacemos nada donde no haya agua, luz, cloacas, todo, porque no le vas a dar una casa que no tenga grande. Y por lo que sabes, esas casas, así, terminan siendo más baratas, hechas por ustedes. Las casas salen más económicas, en el sentido de que son más grandes, y también en las casas está previsto para la gente que tenga discapacidad. La idea es erradicar villas de emergencia, entonces lo que se trata es de erradicar las villas, y que la misma gente que nunca trabajó, que son dos generaciones que no trabajaron, que vivieron del choreo o del cartoneo, esa gente, esa gente es la que hay que darle la posibilidad. Pregunto yo, porque la derecha está como loca con el tema, cómo una fundación, cómo un organismo de derechos humanos va a construir casas, y que Macri y Rollos tienen el monopolio de la obra pública en Argentina. Ellos son los únicos que tienen chapa de contratistas. Cuando yo entré a la casa, les dije, esto es mucho mejor que donde vivís vos. Me salió el alma, casi me mata la gorda, pero es cierto, yo conozco la casa de Ebe en La Plata, es una casa muy humilde, y vos entrabas a esas casas, y eran unas casas hermosísimas. Me dice, sí, por supuesto, cómo no vamos a hacer mejores. Ebe causa orgullo, y Clarín y sus afines, vergüenza ajena. Clarín, Bonafini y Joclender disfrazados en una fiesta en la sede de Madres. La relación Ebe-Joclender tuvo tiempos de gloria, según el diario Libre que publica fotos de una fiesta de disfraces a fines de 2009 en la casa central de las Madres. Ebe vestida de diabla, Sergio disfrazado de obispo con un crucifijo en el pecho. Atrás destaca Libre las fotos de los 30.000 desaparecidos. Vamos a hablar de medios, de la prensa canalla. Mariana Moyano, buenas noches. Se habla mucho justamente de qué es la prensa canalla. Bueno, hoy tuvimos un ejemplo, el diario Libre, perteneciente a la editorial Perfil, es el diario amarillo, editorial Perfil, publicó una tapa en la que ponen a Ebe de Bonafini disfrazada con textos como Fotos inéditas de la relación oscura con Joclender. El expreso logró que Ebe se calzara un disfraz diabólico, dice el diario Libre. Ebe compartía fiestas con Joclender. Insólito festejo. Dice que festejaron con los rostros de los desaparecidos y que sonreían en 2009, de cuando supuestamente son estas fotos, porque consiguieron millones del gobierno K. En este diario, puntualmente, lo que hace es un engaño a sus lectores. En primer lugar, las fotos no son inéditas, no son exclusivas, porque también las tuvo la revista Mu, básicamente porque Ebe de Bonafini las dio a conocer. No se trata del año 2009, sino del 2008, o sea, el rigor periodístico es nulo, podríamos decir. Por otro lado, no es una fiesta de fin de año, como se dice en la nota, sino que es el cumpleaños número 80 de Ebe de Bonafini, que ella decidió festejar e hizo pública la tarjeta con un texto que decía con disfraz, careta o antifaz dejamos nuestras broncas atrás. ¿Por qué Ebe de Bonafini decide disfrazarse y festejar? Porque durante esos meses se habían quedado atrás las leyes de impunidad, habían sido derogadas, y Ebe de Bonafini quiso celebrar. Y lo que hizo fue disfrazarse, no con un disfraz diabólico, sino de brujita, de la bruja de Blanca Nieves. Porque ella que decía, a mí me dicen bruja, pues bien, me voy a disfrazar de eso, de la bruja de Blanca Nieves. Acá hasta hay una falta de rigor de observación del periodista que hizo esta nota. Mientras tanto, el tema de la apropiación de hijos de desaparecidos por parte de Ernestina Noble tiene cobertura entre nula y mínima y falaz. El hermanito Sonzón de Clarín, a cargo de otro cómplice del genocidio, miente del mismo modo. Perfil.com Los ADN de los Noble podrán ser comparados con todos los de los desaparecidos. La Cámara de Casación rectificó la discutida medida que limitaba las fechas para acotejar las muestras genéticas, tras un reclamo de los familiares creyentes y abuelas. La información que ha trascendido por algunos medios es, los ADN de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble podrán ser comparados con todos los familiares desaparecidos. Esto era muy importante, así leído. Lo tenemos en línea al doctor Alan Yud. La información que acabo de leer, así dicha, ¿está bien? No, no, para nada, no está bien. Ojalá fuera cierta, pero no, no es así. La realidad es que lo que la casación rectificó fue, en primer lugar, una discordancia en la redacción, en sus votos entre dos jueces que expresaban, según ellos, una misma idea, pero de modo distinto. Y ellos dijeron que habían querido decir lo mismo. Entonces aclararon cuál era el universo de familias que se comprendía. El otro punto que aclararon, que sí es de destacar, porque el primero, la verdad, es que no hace gran diferencia, es que este límite temporal se podría flexibilizar en el caso de que se pusieran en duda las fechas de inicio de los expedientes de guarda de Marcela y Felipe Noble Herrera. Esto lo que abre es un horizonte, digamos, un poco mejor que el de la primera resolución. Pero sigue siendo cuestionable porque el apartamiento de la ley del banco que ordena el análisis con todas las muestras que están en el BNDG, en el Banco Nacional de Autogenéticos, sigue, digamos, sigue latente. Los ADN de los Noble podrán ser comparados con todos los de los desaparecidos. ¿Cuál es la noticia concreta? Una aclaración insuficiente de la Cámara de Casación que persiste en la ilegalidad de su resolución.